Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal, yo soy MKCrosser y como siempre traiéndoles un nuevo video y gente este video lo voy a utilizar para varias cuestiones importantes en el canal De primera instancia decirles que este juego se encuentra actualmente completamente gratis en Xbox One, Tomb Raider Definitive Edition está completamente gratis gracias al programa de Games with Gold Si ustedes son seguidores fieles del canal podrán haberse dado cuenta que este mes se me pasó a hacer video de estos juegos gratis que regalan cada mes Pero bueno gente este es un juego que definitivamente tenía que avisarles si no se han enterado, si no saben si descargarlo o no porque no les llama la atención Tiene sello de garantía de Crosser gente es un gran titulo yo lo pasé en Xbox 360 cuando salió y pues obviamente actualmente ya me hice con la versión de Xbox One Otra cosa que les quiero decir como podrán ver en el canal ya terminamos la campaña que estamos pasando, la de Resident Evil 4 y la de Resident Evil 4 Separed's Way Así que estamos en espera de una nueva campaña, muchos me han dicho que quieren obviamente el Resident Evil 5 pero vamos a tomarnos un descanso de Resident Evil y vamos a ir por otros títulos Yo la verdad es que este Tomb Raider es un juego que les he querido traer al canal pero bueno como han estado saliendo juegos y juegos pues como que no había tenido tiempo Pero llegó la hora de jugar esta campaña la verdad espero y la apoyen muchísimo A mi me gustaría que fuera en formato de videos pero no tenemos mucho tiempo en cuestión de otra campaña que tengo pensado de subir Ya que el 6 de Octubre sale un título de Caballeros del Zodíaco que lo voy a comprar para PC y vamos a traer obviamente la campaña igual para que se vayan preparando ese grandioso juego Viene doblado a latino va a ser una cosa excepcional gente pero por mientras vamos a jugar Tomb Raider Definitive Edition En este video yo lo que les quería preguntar es como quieren esa campaña la verdad es que esa campaña no se como la prefieran Si la prefieran en 2.0 o si la prefieran sin cámara bueno para que me entiendan bien es si quieren que se vea mi cara en la campaña o quieren que se vea solo el juego Me gustaría que me dejen eso en los comentarios e de igual forma como no tenemos mucho tiempo no se si prefieran que sea en streams Pero así como que se nos complicaría estarla jugando diario no se si quieren que sea en streams tendrían que ser en Twitch porque estamos strikeados Y se resubirían al canal de Youtube serían pues videos obviamente largos depende de la duración de cada uno de los streams O si prefieren un video diario de larga duración aproximadamente no serían muchos videos me gustaría hacerlos aproximadamente de una hora Para que empecemos a darle a esta campaña obviamente los capítulos serían por Youtube ¿no? Así que pues bueno gente nada más quería preguntarles eso quería hacer este video porque necesitaba hacerles esas preguntas De avisarles de las próximas campañas que vendrán al canal igual las personas que preguntan por Resident Evil 5 ya saben que la persona con la que voy a pensar Que es Icarus o mejor conocido como Seven Alpha actualmente se encuentra pasando una campaña bastante pesadita en su canal Que es una campaña bastante larga que es la de Metal Gear 5 Phantom Pain y pues obviamente si les llama la atención este juego igual pasen su canal a checarla Y pues nada gente espero sus comentarios si les gustó este video obviamente no se olviden de dejar su like Y espero puedan apoyar esta campaña que es uno de mis juegos favoritos Tomb Raider además de Gears of War y Resident Evil es sin duda una de mis sagas favoritas Así que pues nada gente nos veremos en una nueva campaña este video es más que nada para avisarles y para preguntarles esas cuestiones Y para decirles que se descarguen el título si no lo han descargado se los recomiendo mucho Y así nos pasamos la campaña entre todos y si se traban pues pueden ir viendo en los videos más o menos que hay que hacer Y obviamente posteriormente cuando terminemos la campaña como no nos echaremos algún like de unas partiditas multijugador Que la verdad están bastante entretenidas pero pues no hay mucha gente para jugarlos Así que ya hay gente que sobre advertencia no hay engaño y sin más que decir no se olviden de suscribirse al canal si no están suscritos Para ver la campaña de Tomb Raider Definitive Edition para prepararnos para The Rise of the Tomb Raider Que viene ya en un poquito más de mes y medio aproximadamente dos mesesitos Así que pues nada gente nos vemos hasta la próxima Chau